¿Quién está ayudando a mamá en el jardín? Jugando con la tierra ¿Camilo? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Despacito, mi amor! No, hay que romper las plantas Sí, la tierra Sí, hay un arbolito ¡No! No, hay que romper las plantas, mi bebé ¡Guau! ¡Ay, ya! Sacaste un ajo, mira Mira La cebollita ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! No hay que romper las plantas, dijimos No se rompa las plantas ¿Podés jugar con la tierra? Sí, romper las plantas ¡No! ¡Ah! ¿Lo tiras al piso? ¿Camilo? Está todo azul hoy No hay que romper la gele No hay que romper las plantas